qué más pues amigos a ver que es que sí sí tengo el micrófono activa qué más pues amigos y amigas cómo están yo espero que muy bien bienvenidos de nuevo al canal continuando donde lo dejamos perdón por la interrupción de ayer que es que como les dije como les dije se me había presentado un inconveniente y pues bueno por eso tuve que dejar hasta ahí pero bueno y continuamos seguimos bitácora del capitán estoy grabando a las 11 43 de la mañana porque 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 hoy muchachos hoy bueno no a ver espera bueno es que en serio parte en mi casa yo no puedo tener tranquilidad a lo bien qué estrés tan igual tan igual más por no decir otra cosa que hoy va a tener hoy no parte no sabe que no voy a hablar en este gameplay definitivamente no 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 a ver es que tengo aquí una vecina escandalosa que me la pela pues pero bueno a tres le a esto por favor grabo en la mañana dice no lo despiertes qué importa ya matamos todo lo que había en la montaña quién más quiere venir por nosotros no lo sé tal vez ese un ogro bien 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 es que está clarísimo que esa era la estrategia tirarle el jarrón de arriba y bueno estuvo bien estuvo bien como les decía amigos y de verdad qué pena qué pena tanta interrupción en serio cuando cuando ustedes escuchan como ese ruido raro es porque trato de mutear el micrófono y si trato de mutear el micrófono es porque a veces aquí en mi casa o me interrumpen o a veces los vecinos mamones les da por hablar muy duro y me joden el vídeo entonces por eso tengo que mutear el micrófono espero espero me entiendan espero me entiendan porque créanme que yo trato de hacer un buen vídeo pero pero es que a veces parece que todo el entorno estuviera en contra mí y obviamente la gracia es que en el gameplay no quede ruidos incómodos que estropeen la aventura y lo que les decía gente era que hoy a ver kratos por qué por qué como suelto esto por qué no lo suelta ah ok ya jajaja jajaja a pero espera que hoy ¿En serio? ¿No lo pones ahí? Bueno, nada, lo pones solamente aquí Ok ¿Qué oye muchachos? Me van a sacchar Las cordales Sí, entonces Por eso estoy grabando esto En la mañana Porque probablemente Probablemente voy a estar todo el día Con la cara inflamada O como sea Pero no sé, espero que me haya Y pues obviamente No voy a poder hablar Voy a quedar como Mierda Por estar diciendo estupidez Se me olvidó coger el viento este De hell Entonces Entonces por eso Mis queridos amigos Y amigas Por eso es que Hoy grabo temprano Y lo más probable Es que no traiga un gameplay Hasta que Me sienta mejor Bueno, no creo que pase mucho Por ahí unos que Dos dígitas Ok Este tiene tres de daño Dos de quemadura Y este tiene dos de daño Creo que si es mejor No, si es totalmente mejor Este Y si lo mejor Queda mucho mejor Uff Total Sí, sí, sí Jogámosle este Me gusta Mucho, mucho mejor Este ya está mejorado al máximo ¿Cierto? Sí Este ya está mejorado al máximo Bueno pues nada gente Eso era lo que les quería comentar Eso y nada más Eso Sé que no es importante No es relevante Pero pues se los quería decir Para que Si ven que de pronto Me tardo Por ahí dos dígitas O quién sabe O uno O esperemos que sea solo uno Pero si me tardo unos dígitas Ya saben que es porque Me estoy Tratando de recuperar De De eso Es que son tres malos Y como obviamente Yo quiero hacer Como obviamente Yo quiero comentar Los gameplays Yo quiero ir comentando Lo que voy jugando Entonces Por eso Niño ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Qué? ¿Cómo se? Como Como te ha Como te reviento Te reviento Hay otro mapa A ver Este ¿De qué parte es? Ah Este es en Este es donde están Las Valkirias Porque me parece Creo que sí Tiene pinta De que es donde están Las Valkirias Creo yo O no Ah Bueno No sé Las Valkirias Ay Recuerdenme Por favor Que tengo que leer Para saber Las Valkirias Me perseguirán Hasta lo último Hasta Mi último aliento Si buscan Mis pertenencias Las esconderé Justo bajo Sus narices Sí Sí Es en el En donde está El trono De las Valkirias Justamente allá Qué hueva Yo tratando De adivinar Sabiendo que Solamente tenía Que leer ahí La pista Del mapa Aquí Por cierto Antes de continuar En el video De ayer Yo estaba Comentando O bueno Creía que comentaba Algo con respecto A los trajes Y es que puse El traje azul De Atreus Lo puse Porque Este me parece Mejor para las Valkirias Porque este traje azul Atreus Te enlaza Piedras de salud Y aumenta La potencia De las piedras De salud Entonces Este me parece Muy muy Pues para las Valkirias Me parece que Este traje está Más adecuado Porque este rojo Que es el que Le pongo yo Por lo general Es más Para los enemigos Comunes O sea Miren lo que dice Ahí Estrangulada Hace más daño Al estrangular Y estrangulada Por más tiempo Entonces Obviamente Atreus No va a estrangular A una Valkiria Eso no lo hace Atreus Entonces Este traje No es necesario Para ellas A ver Si estoy hablando Que no vaya a pasármelo Sí, sí, sí Bueno Es que Si estoy hablando Si tengo el micrófono Prendido Claro Que no me vaya a pasar Lo de ayer A este Atreus Pendejo Me va a despertar A este Mano Gracias Atreus Gracias De verdad Tan valiente Que esos dos Tan valientes Ok Eso fue rápido Eso fue muy rápido Es que Men El rayo El rayo Ayuda demasiado Definitivamente El rayo De Atreus Lo mejor Que ayer me pasó Precisamente Pues Tenía el micrófono Prendido Y O sea Lo dejé muteado Y pues Me quedé quieto Como un mongolo Ahí Sin Sin que se me escuchara Nada Yo pensé que se estaba Escuchando Pero no Yo todo Retrasado Lo dejé muteado Y Y era hablando Me quedé Me quedé hablando solo Es que soy Soy bien huevo A ver Ah Por cierto Quisiera mandarle Un saludito A nuevos Suscriptores Hay uno Que se llama Artur Saludo a Artur Creo que me dijo Creo que me dijo Que era de México Si no estoy mal Saludo a Artur Artur Que dijo que Me dio risa Porque Comentó De que este Atreus Se comporta así Porque bebió algo En el Vino ese Que le dio Kratos Yo pienso lo mismo Sebi no tenía Algo a Atreus Sebi no Te tiene con un comportamiento De borracho Insoportable Totalmente de acuerdo Y un saludito También para Va Así Bueno Así Le vi el nombre No sé Va De hecho Me acuerdo A este La película De Broly Cuando Broly Dice Va Era mi mejor amigo Va Era el ruido Que hacía Así que nada Va Un saludo Amigo Chileno También Que me dijo Que era de Chile Un saludo Y bienvenido Al canal Muchas gracias Por lo de Buenos gameplays Y si De hecho Y me comentó También de que Tengo pocos Suscriptores Y pues si De hecho Yo había dicho En un video De que Tengo A ver Aquí no hay nada más No Tengo unos videos Tengo dos videos En concreto Uno que tiene 35 mil Y punta De visitas Otro que tiene Ya como 18 mil Creo No sé Y se me han Suscrito Si 180 Ya Pero van subiendo Yo me siento Contento Con mis Suscriptores La verdad Yo me siento Contento Ey Atreus Donde está Porque no ha Cogido esto Atreus Hola Parse Atreus Donde está Yo le dije Que cogiera esto No Y que se hizo Hola A ver A ver Que va Atreus Donde estaba Hermano Coja pues El Coja pues El pergamino Men Atreus Que hombre Que le pasa A este Parse En serio Ay No puedo Creer Que se me Haya Buggeado Men No puedo Ni siquiera Pasar la pared Ey Atreus Pero que Hermano Pero Despierte Mi hijo Casi Casi me Deja Que Atreus Yo dije Joder Puta Se me Buggeo Este Atreus Me hizo Buggear El juego Yo dije Ya Me tocó Dejar el gameplay De hoy Hasta acá No mentira No iba a dejar El gameplay Lo que pensaba Hacer Era darle Reiniciar Desde el punto De control Pero 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 bueno Pero me tenía Preocupado Me tenía Preocupado Ya dije Yo Puta Mierda Se me Buggeo El juego Lo que Me faltaba En el gameplay Anterior Eh Hablé Sin el micrófono Activado Y en este Se me va A buggear El juego Pinche Vida ¿Por qué Me pasas Tú A mí Hola No, no, no A ver Es que esa armadura Tan fea Yo no sé Cómo hay gente Que se coloca Esa malla Toda gay No, es que no No, en serio Que se ve Muy mal Kratos Con ese Con ese Traje Me alegra Que mis costosas Herramientas Ayudan Iba a vender ¿Qué más iba a vender Yo, esta armadura Tan fea Y No, de aquí No pienso vender Ninguno No lo veo Como necesario Puedo verla Y Atreus Eh, no Pues Ah, bueno Este traje Que ya no es Necesario Tenemos uno Más potente Y ahora De resurrección No No Y Bueno Quitemos Estos Iconos amarillos El HLV A tanto Ya no la puedo mejorar No Las espadas del caos Menos Puedo comprar Para mejorar No Y no Y no Y no Y no Ok Bueno Está bien Tengo que estar pendiente Parece que no necesitan Nada de mí Pendiente Del tiempo De la grabación Eh, bueno No, ya Pues sigamos Continuemos Nuestro viaje Oh Amigo Esta zona A ver Y ya vamos a llegar A la cima Ya vamos a llegar A la cima Hmm Niflheim Ay, parce No Si O como se dice Si Niflheim No Bueno En todo caso Este reino Es el más Maluco De todos Definitivamente No pudieron Diseñar Algo mejor Que eso Que ese reino Eh, es Es dar Todo vueltas Todo vuelta Todo en círculo Y encima De eso Encima Con una Neblina Y que te quita vida Bueno Aquí Nos alejamos Utilizamos Estos jarrones Es que para eso Son Esto antes Era un desafío Listo Esta piedrita La vamos a dejar ahí Porque pues No sé No Además tengo todo No es necesario Cogerla Ahora sí Nuestra recompensa Es para tú ¿Qué nos da? Ah, ok Amigos Esperen un momentico Yo me pongo por aquí Mis gafas Que Ya Quería Como que Relajar la vista Un poco Bueno Cuando llegué aquí Cuando llegué a la cima Donde está ya El arbolito Donde está el cuerpo De Mimir Voy a Sepan que Voy a mutear El micrófono Porque Como ustedes Bien saben A mí me gusta Respetar Los diálogos Este silencio Este silencio Se está poniendo Incómodo Tranquilo Nos estamos Concentrando Cierto Mimir Yo también Opino lo mismo Que vos Por acá No hay un Cofre Con Bueno no Pensé que A ver De pronto Habría un Cofre Y en esta parte ¿Qué es lo que hay? A ver Que sí Que vamos a ir Arriba Pero Bueno no Aquí no Parece que haya Nada importante Que Como les decía Yo respeto Los diálogos Del juego Entonces No me gusta En esas ocasiones Si muteo Mucho Si suelo Mutear Mucho Cuando hay Una escena Una cinemática Para que Todos Prestemos Atención Y se escuche Bien el diálogo Entonces Si en esas ocasiones Si muteo Por acá Si recuerdo Que había Como Un cofre Con enredaderas Y no estoy mal Si si Aquí es Donde voy A mutear Gente Pondré El micrófono Ahorita Y llegamos Por fin Niño La runa Vaya Hay cosas Que nadie Debería ver Nunca Gracias Por eso Esperen Es que Como Como lo más seguro Es que por acá No tengamos Que volver Quiero ver Si no hay Más Cofres Con enredaderas Solamente Para estar seguro No Aquí está El portal Y por acá Que más Nada Ok ok Solamente Quería estar seguro Como de que No hubiera Algo más Por ahí Con enredaderas O así Pero no Parece que no Entonces Bueno La runa De Jutefine Wow Jottenheim Llegamos Es precioso ¿Verdad? Recuerdo una vez Que Hermano Cuida ¿Me extrañaste? Corre niño Cruza el puente No También soy un dios Puedo hacerlo Suéltalo En serio Valdur Déjalos Llévanme a mí Haré cualquier cosa Cállate Todo este tiempo Pensé que te necesitaba Pero solo eres Cállate Al parecer El niño Es el cerebro Al parecer El niño Es el cerebro Vete de aquí Vete de aquí Niño Sí Por supuesto Joven Huye Deja que papi Se encargue Del trabajo duro Suéltame Cálmate Niño No estás listo Para esto Sí Estoy listo Y yo que pensaba Que mi familia Tenía problemas Tu padre Tiene razón Chico Te falta mucho Para estar listo Serías tan amable De sujetar Esto por mí Gracias Atreus Es que no sabes Cuándo rendirte No te acerques A mí Hijo Débil No me detendrán Voy a acabar Contigo ¿Por qué No se mueren? ¿Por qué? No se mueren No te acerques No se mu удó ¡Gracias! ¿Quién ha activado el puente? ¡Te hice una pregunta! ¡Está bloqueada! Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre ti. Se acabó. Seguro. Y así será. ¡Baldor! ¡No! ¡Escúchame! ¡Déjame ayudar! Suéltalo. Ahora mismo lo mataré. Sabes que lo haré. ¿Qué has hecho? ¡No! 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 te muevas. Ahora escúchame sin decir una palabra. Soy tu padre y tú, niño, estás fuera de ti. Pierdes el control. Eres impulsivo, desobediente y descontrolado. Eso no lo toleraré. Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido. Aún no es tarde. Esta discusión aún no termina. Estamos aquí por ti, niño. Nunca lo olvides. Regresa a la cima. Parce, yo me he terminado este juego, no muchas veces, pero... Y créanme que siempre que veo este tipo de escenas, me quedo, como dicen los españoles, flipando, tío. Flepando. No, y es que en serio, me quedo, no, es que me quedo impresionado. O sea, este juego nunca, nunca me va a cansar. Este juego son de esos que puedo repetir una y otra y otra vez y jamás en la vida me va a cansar de él. No me canso ni del 2, ni del 3, no. Creo que estemos de vuelta en Hell. No solo eso, es el peor lugar de Hell al que podíamos llegar. Mucho menos este juego, parce. De buena que... De un barco. Llévanos. Solo nos conducirá a medio camino del templo de Tyr, pero al menos nos sacará lejos de aquí. Durante mil vidas de mortales, el guardián del puente impidió que los vivos ingresaran en este lugar, pero ahora que le arrancaste el corazón, aquí estamos. Es curioso cómo resultan las cosas. Niño. Ese no era yo. Niño. Niño. Eh... Bueno, me da... Yo creo que me da el tiempo para... ¡Ay, parce! ¡No puedo! ¡Ay, mierda! ¡Ay, men! ¡Parse! ¡No lo puedo creer! ¡Men! ¡No me lo puedo creer! ¡Parse! ¿Cómo va a quedar? A ver si lo logro... ¡Ay, sí! ¡Men! ¡No podía abrir la puerta porque había un... ...pinche enemigo ahí bugueado! Ahora sí, ahora sí que... Bueno, gracias. Menos mal lo pude matar. Menos mal. Era yo. Pero somos dioses. Podemos hacer todo lo que queramos. Apártate, niño. Eso es lo que le dije a tu madre. Justo antes de dárselo. Era yo. Yo no pude hacer eso. No pienses en ello. Aquí no. Sí. Debemos continuar. Sí. Que bueno. Que menos mal no se me buggeó ese enemigo ahí. Menos mal lo pude matar. Fue inteligente mi movida. Porque, pues, no sé. Otra persona seguramente hubiera reiniciado punto de control. Yo no. Yo dije, no, no, no. Esto tiene... Este enemigo tiene que morir. Cómo se me va a quedar ahí buggeados. ¿Qué fue eso? Sin dejarme pasar. A Helheim no solo llegan los ancianos y enfermos. También los criminales. Hel no debe hacer diferencias entre nosotros y aquellos a quienes deben torturar estas visiones. ¿Cómo le ponemos fin? Escapando de Hel. ¿Cuánto antes? No dejaré que me moleste. Es como dijiste, Mimir. Solo era una ilusión. ¿No era yo? No, pero es en lo que te has convertido últimamente. Pero no sacaré de esto, sea quien sea yo. No, yo no sacaré de esto. Tú seguirás órdenes. Pero tal vez no es así como soy. Más te vale serlo. Ahora debo concentrarte. Exacto, Atreus. Yo los voy a sacar de aquí. Tú me vas a obedecer. ¿Ok? No quiero apurarte, pero más rápido, ¿sí? Déjame pensar. Mimir, tranquilo pues, Mimir. Tú también no empieces, pues. Primero es en este. Hombre, ahora que recuerdo... Ah, qué hueá yo. Ahora que recuerdo este amigo... Bah. Bah. No, pero en serio. Este amigo, bah. Tiene razón. Ay, parce. Ay, qué hueva. Yo a lo bien. Yo por qué hice eso. Ni siquiera sé por qué hice eso. O sea, es como estúpido todavía. No se me ha quitado la estupidez de ayer. La costumbre de llamar el hacha. Es que pensé que la puerta se iba a abrir sola y por eso, no sé, como que la invoqué. Ay, mierda. Bueno, pensé que iba a ser más preocupante, pero no. A la final pudimos con él. Eh, eh, ah, que lo que iba a decir era que este va a tener razón. Él comentó qué calidad de gameplays y muy pocos sonidos. Y me puse, pues, me dijo eso y me puse hasta pensar. Y yo, ¿verdad? Eh, tantas, tantos gameplays que hay por ahí como tan, tan mediocres y con un montón de suscriptores. Tan charro. No, pues, yo no sé. O sea, yo, por ejemplo, he visto estas, estas mujeres gamers. Son con su cuarto lleno de luces y que los audífonos con luces, teclados con luces, todos con luces. Y bien mal que juegan, pues, no, no todas. Hay, hay, hay mujeres, hay mujeres muy tesas que juegan muy bien. De verdad, las he visto. Pero es que hay otras que definitivamente es por, por pura imagen nada más. Por pura estética. Te digo, pues, pues, por atraer a los que tienen fantasías raras ahí nada más porque, porque en cuanto a jugabilidad son muy malas. Solamente porque ya muestran ahí su físico y ya con eso. Ya con eso se ganan sus seguidores, sus suscriptores. Qué triste es, en serio. Pero bueno. Bien. Porque yo digo, es que un buen gameplay... Ay, qué fácil murió este tipo. Un buen gameplay no es hacerlo todo con luces y que con los audífonos con luces y todo con luz y... Y hablando también un poco estresante, que no respeta ni siquiera las cinemáticas. Por ejemplo aquí, me voy a callar, escuchemos todos. Nunca habría querido. No te veas tú. Escucha. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Soy tu madre. No tenías derecho, bruja. No puedo saborear. No puedo leer ni sentir la temperatura de esta, de esta sala. La comida, la bebida, las mujeres. Ya no existen. Pero nunca deberás sentir dolor. La muerte no tiene poder sobre ti. ¿Preferirías morir? ¿No volverás a sentir? Sí. Sí. Preferiría morir. Sí. Quítamelo, madre. Por favor. Por favor, por favor, quítamelo. No funciona. Por favor. Cree. Podría pasarte el tiempo. Me lo agradecerás. Confíenme. Vamos. No. Sí. No quiero. Vamos. Vamos. Me arruinaste la vida. Cariño, esto no es tan bueno. Te lo prometo. Créeme, yo voy a... No. 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 No, si no puedes curarme, padre. Hazlo. 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 Sí, sí, sí. Vamos. Hijo. Cobarde. No quiero volver a verte jamás. 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 ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Soy un cobarde. Soy un cobarde. Soy un cobarde. Solo soy un cobarde. Soy un cobarde. Freya es su madre. ¿Por qué nos lo ocultaste, cabeza? Me creería si te digo que se me pasó. Claro que no. Qué embrollo. Te aseguro que no tengo razón para ocultarles tal cosa. Ahí está el bote. Ya hablaremos de esto. Muy pronto. Mira, mira las almas por allá. Parece, me recuerda a este puente. Uf, amigo. Me recuerda al puente este que se ve también así los condenados en Dante's Inferno. Me recuerda mucho. Me pregunto en el siguiente juego qué papel cumplirá este pájaro acá. ¿Será que pelearemos también contra él? ¿Lo vamos a matar? ¿Lo vamos a montar? ¿Qué es lo que va a pasar con esta ave? Porque, o sea, esto está aquí por algo. Me da curiosidad. Me da curiosidad saber. Y tiene como más alas, ¿no? Porque aquí esta es una. Pero acá tienen como más. ¿O es la cola? No, porque aquí al frente tiene más. ¡Ay, sí, men! Tiene como cuatro alas. Sí, 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 sí. Sí, porque, vean. Aquí tiene las dos de arriba. Y hay como otras dos por la parte de abajo. ¡Ah! ¿Ve? No había notado ese detalle, la verdad. Y lo que les decía ahorita de los gameplays era que sí, o sea, hay personas que no respetan las cinemáticas y se ponen a hablar cuando los personajes hablan. Y uno no escucha ni mierda de qué están diciendo los personajes porque el simpático o la simpática está ahí hablando cosas que a veces no tienen ni que ver con el juego. Yo a veces también digo cosas que no tienen que ver con el juego, pero no tan seguido. Y sí, yo creo que un buen gameplay es como, no va del espectáculo que uno haga con sus silla gamer y sus bobadas gamer, no. Eso va en cómo juegues, que juegues bien, que juegues de una manera en la que sea, por así decirlo, satisfactorio de ver. Yo por eso, por eso es que yo comencé a hacer aquí estos gameplays, porque, no sé, siento que mi manera de jugar puede ser algo atractivo a los ojos de algunos. Y bueno, ya. Dejando el tema atrás. Dejando el tema atrás. Estos son de los que tienen el mazo, así que. Uy, uy, uy. Ahora cae un simpático que me quiere. Uy. Uy. Ah, ok. Eso, Atreus, bien. Me encanta. Tendré mucho que hacer después de matarlos. ¿Quién dijo eso? Deprisa. Ja, ja, ja. Esa fue la voz de Zeus. ¡Zeus! Hoy puede que esté en... Hell. Suplantando a Tudu, hijo. Claro, y como Kratos no quiere que Atreus se entere. Por eso quiere que se vayan lo más rápido posible de Hell. Pero... A ver. Vamos a hacer esto por acá. Los jarrones de este cofre. Hay uno que está acá atrás. Pero la columna esta... No lo deja ver. El otro... El otro está aquí. Exacto. Hay que... ¿Cómo es que... ¿Cómo es que se busca el otro ángulo para...? Mmm... No... A ver. Que no me acuerdo bien tampoco cómo es. Creo que es de aquí. Dejamos esta roca aquí a la mitad. Pasamos por encima. Y... Y nada. Y nos encerramos como huevones. No mentiras. Venimos acá. Compemos ahí en este. Y ya la otra. Que está detrás de esa columna. Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Tiene que estar ahí. Ya desplazamos esto todo para atrás. Eso. Ahí. Qué rico. Y exactamente allá está la tercera. Oye, ¿en serio? Uy. Ahora sí. Y listo. A ver. Eh... Es que no me quiero... ¿Dónde? Parque. ¿Qué es si molestan a los huevos? Qué estresante. Eh, ¿y qué pasó con...? Parque, ¿qué pasó con los ojos? Si yo a los ojos... Si yo a los ojos ni siquiera los ataqué. ¿Qué pasó con eso? What the fuck? A veces... En serio que a veces pasan unas cosas. Qué bueno. Bueno, pues mejor para mí. Yo igual tampoco tenía mucho ánimo de pelear con ellos. Eh... Nada. Bueno. Ya cogí todo lo de ahí. Así que... Dejaremos el ejemplo de hoy hasta acá. Frente al barco listos para irnos. Vamos a coger esta pedra de vida. Gracias. Bueno. Igual no vamos a volver aquí. Entonces cojamos esta también. Así que sin más gente. Espero les haya gustado. Espero lo hayan disfrutado. Eh... Lamento... Lamento que ayer haya tenido que cortar el video así tan... Como tan repetidamente. Me disculpo también por lo incómodo que se siente quizás a veces cuando muteo. Me quiero disculpar también porque a veces... Eh... Bueno. Espero entiendan que lastimosamente yo vivo en un lugar donde no tengo como esa tranquilidad, ese silencio. A veces hay unos vecinos que hablan muy duro y lo que pasa es que tengo aquí una ventana que se escucha básicamente todo. Entonces a veces les da por hablar o a veces ponen música o a veces aquí en mi propia casa me interrumpen porque como que no entienden que yo estoy grabando. Entonces a veces... A veces me pasan cosas en mi contra que bueno. Espero ustedes me entiendan. Me quiero disculpar. Me quiero disculpar. Pues si en algún momento es incómodo para ustedes en algún gameplay este tipo de inconvenientes, de ruidos. Pero bueno. Créanme, créanme que con lo poco que tengo hago lo posible por traer aquí un buen video, un buen gameplay. Eh... Y no, y muchas gracias para los que se van suscribiendo. Muchas, muchas gracias de verdad. Yo sé que pues no tengo la cantidad de suscriptores que tiene una chica enseñándolo todo y que juega bien mal. Que no importa, pero no importa. O sea, yo estoy contento la verdad. Estoy contento con las personas que van llegando, que disfrutan mi jugabilidad. Disfrutan el... Disfrutan el... Como pues... Eso sí, trato de jugar bien, trato de jugar lo mejor posible para que bueno. Todos ustedes tengan como esa guía completa de cómo pasarse el dios de la guerra en difícil o en la última dificultad. Porque en la última dificultad pues básicamente es lo mismo, mismas técnicas de combate, de saber cuando defenderse, cuando esquivar. Entonces por eso les digo que... Que todo es cuestión de habilidad, de memorizar patrones. Así que nada gente. Gracias a los que comentan. Gracias por las buenas vibras. A los amigos chilenos, a los amigos mexicanos. No sé otras personas de qué otro país me verán. Seguramente no sé si habrá alguno de España. De Colombia posiblemente, de eso sí estoy seguro. Porque tengo amistades que me ven. Entonces... Nada gente, muchas gracias por el apoyo. Y los espero entonces en el próximo gameplay. Sin más por añadir... Ah, recuerden, recuerden... Recuerden lo de hoy. Estaré en recuperación. Porque voy a quedar medio aguevado con... Seguramente por la anestesia, el efecto de anestesia y eso. Así que no sé. Si no traigo gameplay mañana, posiblemente para pasado mañana traiga gameplay. ¿Listo? Pero... Bueno, depende de obviamente también cómo me sienta. Que no esté muy adolorido o algo así por el estilo. Para poder hablar bien. Así que sin más gente, ya. Sí, dejando la perla de un día de lado. Nos vemos entonces en el siguiente. Ya sea mañana o pasado mañana. Chao, chao. Atreus. Esa postura de Atreus. Esa postura de Atreus. Sí. Sí. Gracias.